Buenas a todos chicos, vive el gran video de hoy se viene a Genesis parte 2. Hoy os vengo a hablar del Void Weir. Esta criatura sería carnívora, es agresiva, es domesticable, se puede montar y se puede reproducir. Esta criatura se comporta como un weir normal, vuela y ataca a todos los que se pongan a su alcance, se vuelve agresivo al detectar al jugador y tenemos que tener mucho cuidado con su aliento eléctrico porque nos desmontará de la montura. Esta criatura se encontraría en la parte central del mapa, en la zona del espacio. Para poder acceder a esa zona vendríamos a estas coordenadas a las 50-42. Os recomiendo que os traigáis un volador, sobre todo os recomendaría que os traigáis un astrodelfis porque es rápido, podemos atacar con él, nos permite esquivar con bastante facilidad y como ya he comentado esta criatura tiene un aliento que nos electrocuta y nos desmonta de la montura. Por eso os recomiendo que os traigáis astrodelfis porque es más difícil de que nos dé con ese animal. El tema de la domesticación. Este animal se domesticaría con mutagen. Esto sería la forma más eficaz. En la esquina superior derecha os voy a dejar un vídeo en el que os explico cómo conseguir mutagen para poder domesticar a todas estas criaturas. Y bueno, para domesticar a esta criatura primero tenemos que dañarlo, hacerle daño, hasta dejarle por ejemplo un 5-10% de vida. Esto todo va a depender en sí el nivel de la criatura. Si la criatura tiene más nivel tendremos que pegarle más y hacerle más daño. Si la criatura es de un nivel bajo pues no tendremos que hacerle tampoco tanto daño. Por eso he dicho que más o menos tengáis en cuenta que tenéis que dejarle con un 5-10% de vida. Una vez que lo tengamos bastante herido lo que tenemos que hacer es acercarnos a él y montarnos en él con la E, como si fuera un Equus. Pero antes tenemos que asegurarnos de tener el mutagen puesto en lo que sería la barra de abajo de acceso rápido en el 0. Tenemos que tener puesto el mutagen antes de montarnos en esta criatura. Mientras que estamos montados en nuestra criatura, cuando lo damos a la E nos vamos a montar en la criatura pero va a estar en estado salvaje. Va a estar volando de un lado a otro descontroladamente. ¿Cómo se domesticaría en este momento? Tenemos que esperar a que haga un giro de barril. En cuanto haga el giro de barril tenemos que pulsar la E en PC, la I o el triángulo según donde estemos. Cuando él hace el giro de barril y nosotros le damos a la E, lo que vamos a hacer es que lo vamos a alimentar de mutagen y se va a calmar y no nos va a expulsar de la montura. Si durante este giro de barril no le damos a la E y nos expulsa, lo que pasa es que va a disminuir la eficacia de la domesticación y el porcentaje de domesticación si nos expulsa. Para que os sea más fácil saber en qué momento exacto tenemos que darle a E, os recomiendo que observéis el texto que vamos a tener abajo encima de la vara de acceso rápido. Va a estar en grisáceo cuando no se pueda y se eliminará en blanco cuando sí podamos darle. Esto tenemos que hacerlo muy rápido porque el tema del giro de barril lo va a hacer muy rápido, va a ser muy breve, entonces tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar ahí aguantando encima de él y aguantando el tema de los giros y dándole de comer varias veces hasta que haya se tameado. En mi caso tamé dos, uno de nivel bajo y otro de nivel alto y el de nivel bajo simplemente le bajé la vida, me acerqué a él, le di a la E y se tameó. No tuve ni que montarlo ni nada. En cambio, el que sí tenía nivel más alto, sí me tuve que montar en él y sí tuve que estar dándole mutaje mientras que giraba. Esto lo comento para aquellas personas que taméis un boy will y digáis oye Mari, pues que yo me lo he tameado a la primera sin tener que montarlo. Que sepáis que también se puede, pero no sería lo normal. Lo normal sería que te pidiese que te montases en él y que le dieras de comer mientras que das vueltas. ¿Para qué vale esta criatura? Pues valdría para lo siguiente. Sería una buena criatura para farmear madera, paja y sabe de cactus. Farmearía grandes cantidades con la C, que después lo enseñaré más adelante. Eso sí, comentar que recolecta más paja y sabe de cactus en sí que madera. Son rápidos, con un bajo consumo de resistencia comparable con el del Argentavis. Son más o menos maniobrables y su aliento está bastante fuerte. Si pulsamos la C mientras que estamos aterrizando, hará como un retroceso, que esto proporcionará como un escape para los enemigos. A estas criaturas se les suele subir resistencia, daño cuerpo a cuerpo y salud. El aliento potente que tiene esta criatura puede dañar estructuras tech y el resto de estructuras de rango inferior. Las estructuras tech serían las estructuras más potentes, más fuertes que habría así en el juego, ¿vale? Y con este aliento podríamos dañarlas. Está bastante bien. Pero hay que tener cuidado con este aliento, ya que esta criatura no tiene montura, con lo cual le faltaría defensa. Y su ataque de aliento lo hace de manera cercana, ¿vale? No lo puede hacer a distancia. Se tiene que acercar mucho a la zona de la estructura para atacar. Aparte de que consume bastante stamina, ¿vale? Bastante energía. Entonces tendríamos que tener cuidado con el tema de las torretas, ¿vale? Si lo vamos a acercar a una estructura T para derrotarla, para destruirla, tener cuidado con el tema de las torretas, ¿vale? Tendrías que poner otros Zinos que estuvieran tanqueando, ¿vale? Esta criatura es bastante rápida, pero el tema de maniobrar con ella tiene giros como muy abiertos, ¿vale? Y hay veces que puede costar un poco manejarlas si no tienes mucha práctica. Una cosa que también me he fijado y es que no siempre se posa en lo que sería la tierra, ¿vale? En el piso. Muchas veces se queda volando y no aterriza, con lo cual puede que nos cueste llegar a él. Pero no creo que esto sea un problema en a la Genesis parte 2 en el que aparecemos en el mundo con un jetpack, ¿vale? Que nos permite volar, básicamente. Entonces, si el boywin se nos quedase parado a una zona alta o se nos quedara pillado por ahí, no creo que tuviésemos ningún problema en ir volando hacia él con el jetpack y cogerlo, ¿vale? Espero que sepáis y tengáis esto en cuenta. Es un Dino que su mordida es bastante potente. También el tema del rayo también está bastante bien y quita bastante. Vuele a gran velocidad. También puede recolectar grandes cantidades de carne cruda y prime bastante rápido. Y la mayoría de los Dinos le suelen ignorar porque se considera que es un Dino grande, ¿vale? Están como los Dinos pequeños, los Dinos medianos y los Dinos grandes, ¿vale? Entonces, todo lo que sean Dinos pequeños y medianos van a ignorarlo, ¿vale? Van a ignorar al boywin y te van a ignorar a ti cuando estés montado en ellos, ¿vale? Con lo cual esto no va a venir bien porque significa que muchos Dinos por ahí salvajes no nos van a atacar, ¿vale? A no ser que los provoquemos. Puede llevar una cantidad decente de peso, ¿vale? Tiene un buen peso. Y puede transportar tanto Dinos, Dinos pequeños y Dinos medianos, no todos los Dinos medianos, ¿vale? Y también puede transportar a personas. Entonces, podremos transportar Dinos y personas de manera segura y rápida a través del mapa. Y comentar una cosita, y es que si luchamos contra un Giga, ¿vale? Contra un Giga con este Weven puede ser bastante peligroso, pero si somos varias personas con Boy Weir, podemos hacer enfurecer al Giga con los ataques eléctricos. Ya sabéis que el Giga cuando está enfurecido ataca a todo, básicamente. Si vamos a una base enemiga y tienen un Giga atameado y ese Giga le atacamos y lo enfurecemos, va a atacar incluso a los suyos, ¿vale? Entonces está bastante bien. Y bueno, ahora os comentaría el tema de los ataques. Con el ratón, si le damos al botón izquierdo, lo que haría sería morder. Si le damos con el botón derecho, lo que haría sería el rayo eléctrico que desmonta. Si le damos al espacio, lo que haría sería despegar y aterrizar. Con Mayu le meteríamos el sprint. Y después con la C haría una cosa u otra según si está volando o está en tierra. Si está volando y le damos a la C, lo que va a hacer es que va a agarrar a personas, a Dinos, con las patas traseras, ¿vale? En cambio, si el bodywing está en tierra y le damos a la C, lo que va a hacer es que va a hacer como un ataque agitando las alas, que crea como unas ondas, unos aires, que lo que va a hacer es empujar a los Dinos, ¿vale? Esto está muy bien cuando tenemos una serie de Dinos en nuestro entorno que nos están atacando y nos los queremos quitar de en medio. Le damos a la C y empujaría a los enemigos unos cuantos metros atrás, ¿vale? Y no solo vale para quitarte al enemigo de encima, sino que también lo que hace es farmear, ¿vale? Estando en tierra, si le damos a la C, farmearía todo lo que he comentado anteriormente de la madera, de la paja, etcétera, ¿vale? Ahora pasaríamos al tema de la crianza. Necesitaríamos un macho y una hembra. No necesita tampoco nada especial. Los pondríamos básicamente en aparear, ¿vale? Habilitaríamos el apareamiento a los dos. Y cuando terminen de aparearse, la hembra expulsará el huevo. Si miramos al huevo nos va a decir cuánta incubación lleva, la salud del huevo, cuándo se caduca el huevo en sí y quiénes son los padres. Lo recogeríamos con la E y aparecería en nuestro inventario. Ahora os voy a comentar varias maneras de incubar estos huevos según qué nivel seáis y qué engramas tengáis o no desbloqueados, ¿vale? Si somos nuevos en el juego, tenemos las fogatas, tenemos las hogueras que nos pediría nivel 2 para poder desbloquearlas, que sería una manera de incubar huevos. Tendríamos que irnos a una zona en la que hubiese unas temperaturas acordes. Quiero decir, cada huevo nos va a pedir una temperatura. Hay huevos que nos van a pedir más frío, otros más calor o de unas temperaturas más neutrales, ¿vale? Si estamos en una zona bastante neutral de temperatura, muchas veces no necesitamos nada. Simplemente sacamos el huevo y el huevo empieza a incubarse. También, chicos, hay que tener en cuenta el tema de las temperaturas. Si es de noche va a hacer más frío, si es de día va a hacer más calor, ¿vale? Tened en cuenta eso, ¿vale? Esas cosas van a afectar al huevo. ¿Cómo incubaríamos un huevo con el tema de la fogata de las hogueras? Esto lo podríamos hacer al aire libre o nos podríamos montar una habitación. La llenaríamos de hogueras y en el medio pondríamos el huevo. Dependiendo de si el huevo tiene más calor o más frío pondríamos más o menos hogueras, ¿vale? Después la segunda opción sería hacerlo, pero con las chimeneas de piedra. En este caso nos pediría nivel 30 para poder desbloquearlas. Sería básicamente igual que con el tema de las hogueras. Sea en el exterior, sea en una habitación, pondríamos una serie de chimeneas e intentaríamos buscar un equilibrio de temperatura para el huevo. Después también nos podríamos montar una estructura de aires acondicionados que estos aires acondicionados se desbloquearían al nivel 61, ¿vale? Tendremos que aprender el engrama. Aquí es ya más complejo porque ya nos pedirían más cosas. Tendremos que hacer un generador, tendremos que hacer el cable, tendremos que hacer una toma de corriente, ¿vale? Tendremos que hacer gasolina para que el generador funcionase. Conectarlo todo, ir colocando diferentes aires acondicionados. Pondremos más o menos aire acondicionados acorde a lo que nos vaya pidiendo el huevo. Si nosotros ponemos el huevo y nos dice que tiene frío, pues tendremos que poner más aire acondicionados, ¿vale? Para que empiece a incubarse el huevo. Tened mucha cuidado con el tema de la vida de mientras porque si pierde mucha vida el huevo, el huevo se morirá, ¿vale? Y bueno, la última opción sería la de la nueva incubadora que han metido en Ara Genesis parte 2, ¿vale? Que se aprendería al nivel 89. Como podéis ver, os he comentado varias maneras de incubar un huevo, desde que tenéis nivel 2 de engrama desbloqueado hasta que tenéis nivel 89 de engrama, ¿vale? Según en qué nivel estéis, según de los materiales que podáis disponer para captar las cosas o no, pues haréis una cosa u otra, ¿vale? Esto ya depende de vosotros. Y bueno, el huevo en este caso lo voy a incubar con la nueva incubadora, que os voy a explicar un poco así cómo va. Básicamente esta incubadora puede incubar hasta 10 huevos, ¿vale? Y mantenerlos a la temperatura deseada según la temperatura ajustada en el menú de la rueda. Desde fuera del inventario de la incubadora podremos mirar los diferentes huevos y podemos ver las regiones y los niveles de color. Pero no podremos interactuar con el huevo excepto si abrimos el inventario de la incubadora, ¿vale? Desde fuera no podremos hacer nada, ¿vale? Solo mirar. Aparte, el huevo en sí tiene unas diversas barras en el que te pone el porcentaje de eclosión y la salud del huevo. Si está en azul significa que está saludable y si está en naranja significa que está poco saludable, ¿vale? Como ya he comentado, tened cuidado si intentáis incubar un huevo porque si por lo que sea está apagado o las temperaturas no son las apropiadas, lo que va a pasar es que el huevo va a empezar a perder vida. Y si está mucho tiempo el huevo fuera, sin atención, puede que llegue a morirse. Y una cosa que voy a comentar y es que el huevo tenéis que soltarlo con la O en PC, ¿vale? ¿Por qué? Porque si le dais a la E os lo vais a comer, ¿vale? Que mucha gente más de una vez se ha comido un huevo. Tened mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque una vez que os lo habéis comido ya no se puede recuperar. Cuando el huevo haya llegado al 100% de incubación, dentro de en sí la interfaz de la incubadora le daremos a incubar un huevo que dice que requiere el 100%, ¿vale? Le daríamos y sacaría la cría delante de lo que sea la incubadora, ¿vale? Básicamente la podríamos alimentar de carne cruda. Él va comiendo solo, no necesita ningún tipo de atención. Sí que es verdad que antes de madurar completamente nos va a pedir que le alimentemos de algo en concreto o que le demos mimito, que lo saquemos a pasear, algo de eso, ¿vale? Pero lo que va a hacer es que le suba la impronta. En este caso, este boy de win me está pidiendo que quiere que le dé un abrazo. Si le damos a la E, le abrazaría y la impronta subiría en este caso al 100%. Según en qué servidor estéis, la impronta se la vais a dar una B y le va a subir a 100. O vais a tener que darle diferentes improntas a lo largo de su maduración, ¿vale? Para poder llegar a 100. Muchas veces sí os pide algo que no podéis darle si os va a quedar con la impronta como a medias. Entonces todo esto va a depender en sí del server. En este caso sí le habría dado la impronta y como podéis ver, me dice que tiene 100% de impronta, que tiene un 30% más de daño y que tiene un 30% más de resistencia por estar montada en él, ¿vale? Si llega otra persona rando y lo monta, no va a tener la impronta con esa persona, no va a tener bonus de beneficios, ¿vale? Pero como yo lo he mimado, le he dado cariño, pues una vez que ya ha crecido, ya es adulto y lo monto, vamos a tener ese boy win y yo una vinculación y va a tener todas estas ventajas, ¿ok? Entonces el tema de la impronta parece que no, pero es bastante importante. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Os he estado hablando de esta criatura, de la comida, la crianza, el cómo se tamea. Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. No olvides dejar su like, su follow, suscribirse y no nos vemos. Adiós.